La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, realizó una visita de Estado a México con el objetivo de acelerar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Temprano, a las 9 horas, Freeland se reunió con los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, en la Cancillería en Avenida Juárez. A las 10.40 de la mañana, ofrecieron un mensaje. Hemos tenido una conversación bilateral entre México y Canadá. Como mañana habrá una conversación bilateral entre Estados Unidos y México, en un proceso que conserva su esencia, su naturaleza, que es trilateral. Entendemos los retos, entendemos las oportunidades y estamos listos para capitalizarlas. Estaremos cerrando filas con Canadá y sin duda estaremos cerrando filas con Estados Unidos si está sin duda en la disposición. Después, a las 11.42, Freeland y su comitiva, integrada por los ministros de la Diversificación del Comercio Internacional, James Carr, y de Finanzas, William Monu, se trasladaron a Los Pinos para un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Durante la reunión, Peña Nieto dijo que el próximo gobierno contará con su apoyo y habrá una transición ordenada. La máxima negociadora canadiense del Tratado de Libre Comercio con América del Norte hizo una última parada en la Casa de la Transición en la Colonia Roma. La delegación canadiense del más alto nivel fue recibida por el próximo canciller, Marcelo Ebrard. La reunión de la enviada del primer ministro de Canadá con Andrés Manuel López Obrador e integrantes del que será su gabinete, fue la más larga. Duró poco más de dos horas. El ambiente fue muy cordial y desde luego pues que hay una afinidad en muchos puntos porque estamos hablando de un gobierno que enarbola principios progresistas, compromisos importantes con los derechos humanos, con los derechos laborales, con el medio ambiente y con el respeto a las comunidades originarias. Ebrard dijo que el próximo gobierno no está dispuesto a romper la unidad de los tres países ante la insistencia de Donald Trump en negociar el Tratado de Libre Comercio por separado. La visita de Freeland se da en la víspera del reinicio de las negociaciones del Tratado Comercial en Washington, con la presencia de Jesús Seade, quien es el representante del equipo de transición de López Obrador. Con imágenes de Alfredo Mancera, Luis Fernando Aceves e información de Edgar Ledesma y Raúl Linares, por el financiero Bloomberg, Nelly San Martín. Linares, por el financiero Bloomberg, Nelly San Martín.